si no estás suscrito que estás esperando para suscribirte porque el día de hoy entraron muchos de los conductores de telemundo y empezaron a recordar todo lo que pasó y añadieron muchas cosas que nosotros no sabíamos pero esto sí ya lo sabíamos y es que han nombrado el closet como el cuartito del amor porque fue donde se besaron julia y rafael y luego pues prácticamente hicieron cositas daniela y nacho se acuerdan ustedes de eso vamos a ver cómo es que ellos recuerdan este momento y es que también estaban preguntando qué era lo que estaba detrás de una puerta que era el zoom también preguntaban sobre la puerta que estaba a la par del zoom que era entonces porque era demasiado grande algunos no sabían pues le dicen el locker donde colocaban las cosas del día a día donde ellos prácticamente era para cambiarse nada más no para hacer otras cosas que esto fue cuando laura se sintió traicionada por daniela porque nacho pues prácticamente conquistó el corazón noble y gentil de daniela navarro bueno hay que ponerle un poco de humor a esto y es que rafa le costó que julia le diera un beso porque para julia primero era estar de novios y enamorados y que pasara mucho tiempo para que ella pudiera dar un beso pero con rafa no se aguantó las ganas se acuerdan ustedes de todo eso y bueno pues ahora ya sabemos de que el closet ahora será llamado el nido de amor ustedes qué opinan recuérdense que nos deben de seguir en instagram y en twitter porque vamos a estar publicando muchas cosas más y en twitter donde también podemos colocar los vídeos sin editar así que pues vayan por allá yo sin más me despido y nos vemos en un próximo vídeo chau chau